Paul Hauser, el veterano prusiano alemán, fue uno de los generales más importantes que llegó a ascender a la vez a uno de los más altos rangos de las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose después de la guerra en miembro del GIAC, que buscaba rehabilitar la reputación y el estatus legal de las Waffen-SS. Paul Hauser nació en Brandenburgo el 7 de octubre de 1880, en medio de una familia prusiana de gran tradición militar. Continuando con la tradición familiar, se unió al Cuerpo de Cadetes de Koslin en el año 1892, graduándose en 1899 en la Academia de Cadetes Grosslichterfelle. Fue un eficaz oficial de infantería que llamó la atención de sus superiores, por lo que fue seleccionado para la Escuela de Guerra de Berlín, donde permaneció desde octubre de 1908 hasta julio de 1911. Contrajo matrimonio un año después, en 1912, con Elizabeth Gerard. A partir de 1912, Hauser fue oficial de Estado Mayor, alcanzando la graduación de capitán unos meses después del inicio de la Gran Guerra. Finalizada la Primera Guerra Mundial, Hauser fue un oficial galardonado con numerosas condecoraciones, tanto alemanas como austríacas, incluyendo la célebre Cruz de Hierro. En 1919, fue uno de los oficiales seleccionados, para formar parte de la Reichsberg, el reducido ejército de 100.000 hombres, que impuso el Tratado de Versailles. Durante la década de los 20, ejerció diferentes mandos, logrando ascender a Mayor General, el 1 de febrero de 1931. El 31 de enero de 1932, abandonó la Reichsberg, con la graduación de Teniente General. En 1933, se unió a la Asociación de Veteranos, Stahlhelm, una agrupación de veteranos con tendencias políticas derechistas, que tuvo muchos adeptos en el periodo, entre las dos guerras mundiales, convirtiéndose en uno de sus líderes. Cuando las SA, absorbieron esta organización en 1934, fue invitado por Himmler, a unirse a las SS, integrándose en esta organización, con el rango de SS Standard & Führer. El 15 de noviembre de 1934, fue elegido para formar, las SS Berfugungsgruppe, creando la Escuela de Entrenamiento de Oficial SS Führer Schüller. En 1935, fue nombrado inspector de la Escuela SS Junker Schüller, alcanzando un año después el rango de Brigadier Führer. El 19 de noviembre de 1940, es ascendido a SS Gruppenführer, o Teniente General, y fue conocido por sus alumnos y compañeros de armas, con el cariñoso apelativo de Papa Hauser. Comenzó la guerra, participando como observador de la división Panzerkampf, en la campaña de Polonia, y finalizada ésta, recibió el mando de la recién formada división SS, Berfugungsgruppe, o SSVT, que después sería la segunda división Das Reich. Participó en las campañas de Francia, Yugoslavia y en la invasión de la Unión Soviética, siéndole concedida la Cruz de Caballero, el 8 de agosto de 1941. Ascendiendo a SS, Obergruppenführer, el 1 de octubre de ese mismo año. Hauser fue herido gravemente el 14 de octubre de 1941, perdiendo su ojo derecho. Finalizada su recuperación, en mayo de 1942, recibió el mando del primer SS Panzerkorps, unidad formada por las divisiones SS, Das Reich, Leirstandarte y Totenkopf. En enero de 1943, el primer SS Panzerkorps fue enviado al sector de Kharkov, en el frente ruso, participando en febrero en la tercera batalla de Kharkov. El primer SS Panzerkorps, equipado con algunos tanques Tiger, llevó la mayor parte del peso de las operaciones durante la batalla. Bajo el mando de Hauser, y ante el riesgo de ser embolsados por fuerzas muy superiores, se replegó de la ciudad de Kharkov, desobedeciendo órdenes directas del líder alemán, que le había ordenado defender la ciudad. En marzo, participó en la contraofensiva, que permitió retomar la ciudad, quedando demostrado el acierto de su acción. Con posterioridad, participó en la batalla de Kursk, y recibió el 28 de julio de 1943, las hojas de roble, para su cruz de caballero. Las divisiones, SS Hohenstaufen y Frunzberg, se unieron al primer SS Panzerkorps, que pasó a llamarse segundo SS Panzerkorps, y participó en la retirada del primer ejército Panzer y en los combates en Galicia. En junio de 1944, el segundo cuerpo, fue transferido a Normandía, para hacer frente a la invasión aliada, entrando en acción el 28 de junio, participando en el contraataque contra la operación Epson, del ejército británico a través del río Odon. En junio de 1944, tras el suicidio del comandante del séptimo ejército, Friedrich Dolman, Hauser se hizo cargo del mando de este ejército, siendo el único oficial de las Waffen SS, en comandar un grupo de ejércitos de la Wehrmacht. Ascendiendo a SS, Oberstgruppenführer, el 1 de agosto de 1944. Durante la retirada de la bolsa de Falleys, Hauser fue gravemente herido. Por todos estos méritos, recibió el 26 de agosto de 1944, las espadas para su cruz de caballero, pasando el resto del año convaleciente de sus heridas. El 23 de enero de 1945, fue nombrado comandante del grupo de ejércitos de la Altorrin. Cinco días después, al ser disuelto este grupo de ejércitos, Hauser se convirtió en el comandante del grupo de ejércitos G, que defendía el ala sur, del grupo de ejércitos B, hasta la frontera con Suiza. Fue relevado del mando, el 3 de abril de 1945, debido a sus fuertes discrepancias con el Führer, pasando a formar parte del estado mayor del mariscal Kesselrin, que mandaba el frente occidental. El 8 de mayo de 1945, fue nombrado representante especial de seguridad y orden, rindiéndose un día después, en Austria. Tras rendirse, el, por entonces, SS Oberstruppenführer, fue confinado en diferentes campos de prisioneros. En 1946, fue llamado como testigo, durante los juicios de Nuremberg, por crímenes de guerra, testificando a favor de otros miembros de las SS. Permaneció en un campo de internamiento alemán, hasta que fue liberado a mediados de 1948. Desde 1950, Hauser estuvo activo en GIAG, una organización revisionista y un grupo de presión de ex miembros de las Waffen SS. Esta organización, comenzó a fines de 1950, como una asociación flexible de grupos locales, sin embargo, después, afirmó abarcar 376 sucursales locales en Alemania Occidental. En diciembre de 1951, GIAG se convirtió en su primer portavoz. Escribió varios libros. Finalmente, falleció en Ludwigsburg, al norte de Stuttgart, el 21 de diciembre de 1972, a la edad de 92 años.